Música Música Sinabipena mevasantaya Nela do tin malaknse Música Sinabipena mevasantaya Nela do tin malaknse Nela do tin malaknse Nela do tin malaknse Nela do tin malaknse Música Nibadu Suvandai Opanisa Mattu Gamamethi Gamana Opa Mt Rasako Kim Kit Bo 2 Bo Tee Y aún van rí hasrán Sinámi ménámi vásánta Nelá do tín malac se Má ké ló vért o báí kén pára Sinámi sí O báí kén lá do tín malac se